Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Según la perspectiva de un conservador cristiano, el matrimonio es una institución sagrada y un sacramento que representa la unión de un hombre y una mujer ante Dios. Es una unión permanente y exclusiva que se establece con el propósito de amarse, cuidarse mutuamente y formar familia en la que los hijos puedan crecer y desarrollarse en un ambiente amoroso y estable. El matrimonio, desde esta visión, es una expresión de la voluntad divina y debe ser tratado con respeto y reverencia. Se basa en la creencia de que Dios ha diseñado el matrimonio como una unión indisoluble y que está destinado a ser una imagen del amor entre Cristo y la iglesia. Además, todo conservador como todo cristiano considera que el matrimonio tiene una dimensión procreativa, es decir, la posibilidad y la responsabilidad de procrear y educar a los hijos en la fe. Por lo tanto, la apertura a la vida y la transmisión de la fe son aspectos fundamentales del matrimonio cristiano. El matrimonio también implica un compromiso inquebrantable y una entrega total de cada cónyuge. Se espera que los esposos se amen, se respeten, se apoyen, celebren juntos las alegrías y se contengan en la dificultad. Por ello, he aquí 10 virtudes fundamentales que, a modo de consejo inspirado en el académico Salvador Echegaray, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hoy comparto para sostener, a través de estos principios fundamentales, lo que es el camino hacia un matrimonio sólido y dichoso. Sin más que agregar, he aquí estas 10 virtudes. Los buenos modales y la atención mutua son fundamentales para mantener la felicidad dentro de lo que es la vida de pareja. Nuestra fe nos enseña la importancia de respetar y honrar a nuestro cónyuge, demostrando amor y consideración a través de acciones pequeñas pero significativas. Dentro del matrimonio, practicamos la cortesía en simples ejemplos como el dar los buenos días, llevar el desayuno a la cama o participar activamente en los quehaceres domésticos, reconociendo en cada acción la bendición de compartir la vida con nuestro compañero. Además, recordamos la relevancia del respeto y la humildad al pedir por favor y dar las gracias, reconociendo la valiosa contribución que cada uno hace dentro de la relación. El respeto es el segundo pilar clave en el camino hacia la felicidad matrimonial. Es crucial evitar a toda costa los insultos, las críticas destructivas y las descalificaciones, ya que estas acciones pueden dañar profundamente la relación con nuestra pareja. En cambio, se debe enfatizar en la importancia de una comunicación respetuosa y constructiva siempre. Frente a cualquier diferencia o desacuerdo, que es normal y natural en toda relación, se sugiere expresar nuestras opiniones con tacto y sensibilidad, reconociendo la validez de las perspectivas del otro. El objetivo es fomentar un diálogo abierto y comprensivo en el que ambas partes puedan expresarse libremente a través de sus pensamientos y sentimientos, sin por ello menospreciar al otro. Mantener un ambiente jovial y contagiar el buen humor en la relación de pareja es una herramienta valiosa para superar las dificultades de la vida y fortalecer el vínculo emocional. El sentido del humor puede actuar como un bálsamo en momentos difíciles y aportar una perspectiva positiva en medio de las adversidades de la vida. Cuando compartimos momentos de risa y diversión con nuestra pareja, creamos recuerdos positivos y fortalecemos la conexión emocional. El buen humor nos ayuda a reducir el estrés y la tensión y a su vez contribuye a mantener una atmósfera de armonía dentro de lo que es la relación, aminorando así las cargas diarias. Asimismo, enfrentar los desafíos con una actitud jovial, humorística, positiva, predispuesta a la sonrisa, puede hacer que las dificultades sean mucho más llevaderas dentro de lo que es la vida conyugal, donde ciertamente siempre van a florear cruces. Juntos podemos encontrar soluciones creativas y enfrentar cualquier tipo de situación con una sensación de unidad y confianza si en ambos hay una predisposición a sonreír y mantener el buen humor siempre. La cuarta virtud considerada esencial es la fidelidad hacia la pareja. Se enfatiza la importancia de mantener el corazón y el cuerpo enfocados en la relación, evitando así dividir los afectos y dañar el vínculo con infidelidades. Aunque las tentaciones puedan surgir, es importante aprender a conllevarlas y evitar de esta manera generar cualquier tipo de sufrimiento, no solo a la propia pareja, sino al tercero involucrado. El compromiso y la fidelidad en la pareja implican lealtad emocional y física hacia el cónyuge, pero también es una muestra de respeto, confianza y amor genuino hacia la comunidad donde uno se muestra leal al propio vínculo. Al mantenerse fiel, uno está mostrando tanto a la pareja como al resto de la comunidad que se ha cultivado un ambiente de seguridad y confianza dentro del vínculo. La infidelidad, por otra parte, trae consecuencias devastadoras para la pareja y para todas las personas involucradas, lo cual, por cierto, incluye también a los hijos que van a ver roto el hogar que tanto anhelan. Va en contra de los valores de la honestidad, el respeto y el compromiso que sustentan cualquier tipo de relación sólida y duradera. Es una traición a la confianza deposita en la pareja y puede generar heridas emocionales profundas que difícilmente se puedan sanar luego. Sobre la virtud de la laboriosidad, ya hay un video dedicado exclusivamente dentro de este canal. Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, dice una frase popular. Esto puntualiza que el esfuerzo y el trabajo constante son esenciales para asegurar la estabilidad económica en el matrimonio y evitar situaciones de precariedad prolongadas, las cuales pueden afectar ciertamente el vínculo. Recuérdese que la persona es materia y forma, cuerpo, mente y alma. Cuidar entonces el matrimonio implica también cuidar el aspecto material sin ser materialista. Es decir, sin caer en el consumismo y banalidad, sí es necesario asegurarse tener las necesidades básicas satisfechas para una vida compartida en dignidad y protección merecida. El sexto aspecto vital es exaltado como una virtud indispensable para la felicidad de la pareja. Nadie es perfecto y, por ende, perdonar y pedir perdón son actos necesarios para liberar el corazón de todo tipo de resentimiento y deseos de venganza que solo obstaculizan la armonía entre los cónyuges. El perdón en la pareja es fundamental porque permite sanar heridas emocionales, liberar resentimientos y construir una relación más sólida y compasiva. A medida que compartimos nuestras vidas con alguien, es inevitable que surjan desacuerdos y conflictos. Sin embargo, el acto de perdonar nos brinda la oportunidad de crecer juntos y superar obstáculos. El perdón fomenta la empatía y la comprensión, fortalece la confianza y fortifica el lazo emocional, permitiendo que la pareja siga adelante sin cargar el peso del pasado y así construir un futuro basado en la aceptación y el amor incondicional. La sinceridad es algo que quizás nos resulta obvio, pero suele olvidarse con suma facilidad. La transparencia en la comunicación fortalece los lazos afectivos promoviendo la honestidad. Además, es preciso rescatar que deben evitarse a toda costa las mentiras, las deslealtades y las dobles moralidades, porque poder expresarse de manera completa y precisa es la mejor forma de evitar todo malentendido a la par que se está brindando una seguridad a la pareja. La pareja que se mantiene sincera es una pareja que puede, de manera libre y plena, entregarse por completo al otro, teniendo a alguien en quien confiarlo todo. De allí la importancia y la sinceridad a pesar de lo difícil que pueda ser hablar ciertos temas. En lo que refiere a la perspectiva conservadora, es ciertamente válido reconocer que todos tenemos hábitos y peculiaridades que pueden resultar irritantes dentro de una relación, no solo de pareja, sino de cualquier tipo. Sin embargo, se destaca la importancia de saber ejercer la virtud de la paciencia y no permitir que estos defectos afecten negativamente la relación. La base de una relación duradera y saludable radica en la capacidad de aceptar y amar a nuestra pareja tal como es, reconociendo que nadie es perfecto y entendiendo lo que es el valor trascendental de la paciencia emparentado a la tolerancia. Paciencia y comprensión son valores arraigados en nuestra tradición conservadora, lo que nos lleva a cultivar una actitud de tolerancia y respeto hacia las diferencias de nuestra pareja y de esa manera poder establecer un amor integral, donde se ama la virtud y se busca la perfección del vicio, pero comprendiendo siempre que cada uno está cargando su propia cruz. Desde la perspectiva católica, la justicia es un valor esencial que debe ser aplicado también en la relación marital. Nuestra fe nos enseña que el matrimonio es una alianza sagrada ante Dios, donde los cónyuges se comprometen a amarse, respetarse y apoyarse mutuamente. Debemos reflexionar si estamos otorgando a nuestro compañero de vida el lugar que le corresponde frente a los demás, reconociendo que el cónyuge ocupa un papel esencial y único en nuestras vidas, ya que, como comúnmente se dice, la justicia es dar a cada uno lo suyo y uno debe darse íntegramente al matrimonio. La justicia en la relación conyugal implica respetar los derechos y deberes de ambos como pareja y como personas adultas responsables. Es importante mantener un equilibrio en la relación, donde ambos se sientan valorados y escuchados. La justicia nos llama a tratar a nuestra pareja con amor, compasión y comprensión, buscando siempre el bienestar mutuo y la felicidad compartida en aras de llegar a Dios. En el matrimonio, la justicia se traduce en ser fieles y leales el uno al otro, cumpliendo con los compromisos y promesas que se hicieron en el altar. Es un llamado a respetar aquel carácter impreso en el alma a través de este sacramento. Es darse a la pareja de por vida, tal como se ha comprometido previamente. Es un acto de justicia simplemente respetar aquella palabra otorgada. La caridad, última en la lista, es presentada como el acto entre feligreses de amar al otro por amor a Dios, especialmente cuando el enamoramiento inicial ha cedido paso a una etapa más tranquila pero también más madura. A medida que avanzamos en el matrimonio, es natural que la intensidad del enamoramiento inicial disminuya, pero la caridad nos motiva a perseverar en el amor y compromiso con nuestro cónyuge. Es una llamada a poner a Dios en el centro de nuestra relación y amar a nuestra pareja como Dios nos ama, incondicionalmente y con misericordia. No en vano, le he dado a mis alumnos que lean un libro muy concreto. Son tres los que se casan. Esto pues, han sido 10 humildes consejos que espero que sirvan para fortalecer todo matrimonio y así generar familias sólidas. Recordando siempre que esto es una guía, cada matrimonio tendrá su propia cruz y su forma de abordarlo. Lo que esté a mi alcance para poder colaborar, no duden en pedir, ya que estamos todos aprendiendo y cada uno sabe que dentro de cada pareja hay un universo infinito de posibilidades. Simplemente se está ofreciendo aquí lo que sería la forma ideal, reconociendo que somos humanos, que nos podemos equivocar, pero que también podemos redimirnos en el amor a Dios y en el amor a nuestra pareja. Ya por último, no olvides suscribirte al canal y compartir si deseas apoyar este proyecto y que Dios los bendiga a todos.